Menos mal que se va un poco el solcito, ¿no? Porque resulta que ahora en las playas de Montevideo hay víboras. ¡Ah! ¡Ay, la natura! ¡Ay, ay, ay! En el momento de pandemia. Apareció otra crucera más, chicas. No cualquier víbora, además. No, es cualquier víbora. ¡Ay, ay, ay, ay! Me da una alergia. No quiero mirar mucho porque después sueño. Esto fue en la Rambla, en Malvin. En la Rambla, en Malvin. Resulta que la otra, que era otra crucera, según tengo entendido, apareció en Ramírez. Lalla Ramírez. Y esto en Malvin. Sí, querida, en tu playa. En Ramírez. En Ramírez. No, en Ramírez no hay cruceras. ¿No? No. No hay víboras en Ramírez. Bueno, a ver si... A ver, resulta que Daro se fue a encontrar con Alejandro Crampet, que la tiene muy clara con referencia a los reptiles. Y... ¡Ay, ay! ¡Qué susto! Decime dónde quedó ese animal. Si en la casa del veterinario, ¿a dónde lo llevaron? Chiquilinas. Sí, buenas tardes. Chiquilinas, estuve con ella. ¡Ah! Estuve con ella hace un ratito, ahora van a ver imágenes, no sé si estaban viendo imágenes. Por Dios. Vamos a contar primero. Está lastimada porque la pisó una bicicleta en una parte, entonces Alejandro, de alguna manera, la sacó un ratito para que la filmáramos y pudiéramos tener algunas imágenes para verla también al solcito, que estaba más tranquila, pero la guardó. Ahora, evidentemente, necesita un poco de calma, pobre bicho que está. Es buenísimo. En estas últimas 24 horas la ha pasado bastante mal. Pobre. No, porque la guardó en un tarrito, claro, y entre que la pisaron y que la fueron a buscar y todo, parece que estuvo bastante bravo, pero vení. Está acá Alejandro Crampet, que yo le digo en broma justo, es veterinario y tiene pet en el apellido, es impresionante. La casualidad de la vida, Chiquilina. Alejandro, gracias por estos minutos, primero que nada. ¿Cómo puede ser que siempre vos terminás atrapando cruceras y cómo fue atrapar esta en Malvin? Bueno, lo que pasa es que el protocolo que hay hoy en día cuando se encuentra un animal de estos, por lo general, es que la gente llame al 911 y el 911, por lo general, se comunica conmigo. La gente llama a los bomberos, llama a la policía, al secoed. Claro, el secoed es donde trabajo hace más años con ellos siempre y, bueno, la idea es retirar para que el animal no sea un peligro, si en este caso era un animal que ofrecía peligro. A veces, la mayoría de las veces que vamos a retirar animales son animales que no, no. Porque en este caso es una crucena que es venenosa, la encontraste en la playa de Malvin, pero ¿por qué aparecen? ¿Apareció hace poco también otra en la Ramírez? Sí, porque probablemente hayan quedado cuando vinieron las grandes residentes de que vino Camalote. En los embalses de Camalote vinieron ellas y se resguardan ahí en el paredón de la Rambla. ¿Por qué? El paredón de la Rambla son piedras, no sé si ustedes han visto, y las ratas, está lleno de ratas. Entonces, muchas veces trabajando han hecho cuevas y ellas se resguardan ahí. Entonces, tienen casa y tienen comida porque se alimentan de ratas. Probablemente hayan quedado ahí o hayan venido de repente con alguna creciente puntual. Es raro porque tienen que venir siempre apoyadas de nadie, porque si no se ahogan. Siempre se alisa a buscar cuando hay una denuncia. Digo, porque puede haber alguna más en la vuelta pensando, ¿no? Sí, claro. No, no, en el caso de que aparezca otra, la gente lo que tiene que hacer es, primero que nada, no acercarse, llamar al 911, que entonces el 911 manda policías o en el caso de... O Alejandro. No, no, pero primero, a veces llego de moro, yo vivo muy lejos, vivo muy lejos y a veces estoy trabajando. Hacen la señal en el cielo y aparece el hombre. Y entonces que la resguarden mientras yo llego y no ofrezca peligro. Sobre todo, la gente entiende, pero de repente con una mascota que lleven suelta o algo, la mascota puede ir. Entonces, bueno, en ese caso es lo que hacemos y salvamos la vida del animal. Porque estos animales son más las vidas que salvan que las personas que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos animales se alimentan de ratones. Los ratones, sobre todo los ratones de campo, son portadores de una enfermedad llamada antivirus, que es mortal para el hombre. Y es mortal, mortal. Una vez que te la agarraste, no salí. Entonces, ¿cuántos ratones habrán comido que tenían antivirus y que eran potencialmente...? ¿Con cuántos ratones sobrevive una cruzera por año? Mirá la pregunta que te estoy haciendo. Mirá, yo trabajé muchos años en un bioterio y pudimos ver que hasta 12 a 15 ratas por año no pierden peso. O sea, pueden llegar a mantenerse perfectamente. ¿Se mantienen con eso nada más? Con eso. Sí, sí. Mantienen un metabolismo bajo y se mantienen. Si les das más, o sea, comiendo mucho más, crecen más rápido y a un mayor tamaño. Pero mantenerse y estar bien, este animal está perfecto, está en perfectas condiciones. No está flaco ni... Está bien lo que vos dijiste de tener cuidado, porque obviamente si te muerde una puede ser peligroso, ¿no? Porque depende de la cantidad y la cantidad de veneno que también te entre, puede llegar a ser más peligroso. ¿Qué hacer en ese caso? De vuelta, lo mismo, más por prevenir que por otra cosa. Claro. No, en el caso de una persona que tuviera la mala suerte de ser mordido, que es un accidente, concurrir lo más urgente a un centro de salud. O sea, no se asusten, no se van a morir enseguida. No se van a morir, no se van a morir. No, pero la gente piensa que ve las películas que lo muerde y enseguida empieza... No, en caso, el único caso que sería muy, muy, muy grave y que podría pasar algo agudo sería que en el momento que inyecta el veneno, lo inyectara en un vaso, en una arteria o una vena, ¿no? Pero si muerde en el músculo, eso lo que va a sentir es mucho dolor, mucho sangrado, pero no, no va a morir. Y concurriendo a un centro de salud, se le da el suero antiofílico, que es específico para esto, y va a salir. Maestro, muchísimas gracias, ¿verdad? No, a los órdenes. Ha sido muy didáctico todo lo que nos dijiste. Es la idea que la gente se... Verá, mandale feliz cumpleaños. En nuestro cumpleaños cumplimos 60 años hoy como canal, hermano. Mándale un feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Y déjale un saludo porque nos tenemos que ir. Un saludo a Alejandro. Ya pasa otro día. Muchas gracias, amigo. Un saludo a Alejandro, que supo cuidar a mi perro Río en algún momento. Alejandro, mandale un saludo especial. Porque allá hay un hotel de perros también acá. Estos somos una gran familia. Pero yo me voy a ir por si se suelta la bicha, ¿viste? Sí, sí. Lo bien que haces. Tranquilo. Qué divino lugar, ¿no? Qué divino lugar. Está buenísimo. Impresionante, Darón. No, increíble. Y Alejandro es un... Chao. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.